hello family un saludo tengan todos nuevamente otra vez más por acá con la patrona así que esta vez venimos otra vez con otros remix más de los chilenos en la casa flotao remix oiga ustedes son los urbanos remix los urbanos remix o que oiga mira que hay remy aquí así que vamos a ver que trae flotado remy con porque yo no puedo pronunciar sallián sallián jimmy jimmy endo endo jisar pablo chile jairo vera jairo vera nicoji es el favo ya jambi el favo punto 40 el chamaco y yo creo que nosotros son productores y hablo pero este ruta a largo y extendido esta cocina familiar está largo y hay varios que yo no conozco aquí bueno me de ustedes nos dejan saber y así seguimos aprendiendo con ustedes de los artistas nuevos y podemos un poco a poco porque lo vamos conociendo también remy por aquí y remy por allá entonces a veces los confundimos a veces son temas que nos están pidiendo que son bastante viejos y a veces dos o tres años exacto entonces tú lo ves ahora y dice bueno pero quién es esto y cuando lo ves allá no lo conoces porque cuando lleva una diferencia de dos o tres años las personas cambian y cambian mucho hay mucho que yo no reconoce como pase eso yo pensaba que yo conocí yo fui a ver pero eso es el bike o como se ve diferente se ve muy joven ahora como exacto por eso mismo porque es la diferencia de edad y en la gafas de sol también la gafas de sol si ese también confunde un poco las personas pero mucho también la edad sabes a veces estamos muy jovencitos y cuando pasan son temas 1 2 3 años un año la persona cambia puede irme tú en 2 o 3 y así vamos aprendiendo con ustedes y vamos activándonos así que si eres nuevo viendo el contenido y te gusta te invitamos a que te suscribas así la family sigue creciendo compartan mi gente dejando el like del apoyo que no cuesta nada presionen la campanita cada vez que subamos el contenido le llegue la notificación muy importante muchas gracias por todo por todas las recomendaciones por el apoyo pero va muy directo grano como dice el dermatólogo vamos a ea está gustando tu entrada aquí sí fíjate que mira pablo chile y qué jovencito así sí lo conocí espera a ver vamos a darle atrás para yo pausarle disculpen mi gente mira que te confunde yo porque ya o sea antes de empezar a hacer los remis la reacción así contigo ya yo les reaccionaba yo y ya los conocía como a pailita y al jordan 23 a k420 pablo chile vepe y ya lo porque los le reaccionaba a ellos solo y se te fija más pero cuando hace así remis son de muchos muchos años pues tú dices diablos pero quién es este y quién es el otro sabe y ese quién es déjenos déjenos saber porque está súper jovencito también y la voz poco que familiar no es muy familiar yo yo pienso que marcianeca es bastante más flaquito que esto no yo creo que ese no es marcianeca eso no va a olvidar el chamaco debe ser a lo mejor y con tatuaje viste tan jovencito cuello aquí como tiene tatuaje super el hueso cuando hace escenas explicitón y tío el hueso vivo ya lo por mi madre yo lo he logrado no yo dale suave andan explosivo déjenos saber quién es este porque este yo nunca tampoco lo 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 había reaccionado primera vez que que lo veo aquí en este remix y así vamos aprendiendo con ustedes mi gente dale vamos a guerrear en un tarro blindado es que voy a llegar no te vas a salvar porque yo y los míos tenemos poderes vamos corona extra ok tiene voz diferente eh a vos bien si 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 bien ronca eh pero no se me gusta pero cae a la caja si 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 bien con los cuernos de chivo maravilla quiere que le de mira pablo chile ahí que jovencito si jajajajaj de unos cuantos añitos este tema no nos fijamos pero un año o no si a ver dos ojo un año nada más oh boy fue en el dos mil veintitrés el año pasado diablo diablo pero viste como cambia la gente lo que yo te decía si que la gente cambia mucho agresivo estoy flotando me siento high tu bicho está mamando a ver por 19 el código mi hijo dale suave el palabra explicito ni que eso fue si fue directo al grano eso que tú dijiste ahí el hueso digo del mando estoy loco por verlo pa dejarlos brincando sabes con quien ando flotao peligroso y armado montado en un carro blindado por la chiveta con todo ese sonido en la chiveta blancao y de sistema burlado web 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 tiene el suéter y eso yo estoy viendo y dice pero eso es Marcy en X ni ver la cuerpo ni la cara como esta vestido pero este tampoco se ve muy jovencito y a lo mejor ve bien un poco familiar en las voces pero eso no va a haber el chamaco eso no va a haber el chamaco si disculpen aquí mi gente que me dieron ya tu sabes si no yo no se quien era eso sabes no se que decirte oiga pero este si le metió riquisísimo aquí si si ¿Qué te lo estás metiendo? ¿Qué te lo estás metiendo aquí, Pablo Chile? ¿Qué te lo estás metiendo aquí, Pablo Chile? ¡Qué duro, Pablo Chile! Y a la parte que duro le quedó eso que dijo ahí al final. Mira, escucha esto, oye. Dijo que era choro, pero puro que alabao. Tiramos para arriba y cumplimos el sueño que siempre soñamos. Lo que yo quería del niño, ahora gracias a Dios lo compramos. Estoy en el bus y palentino, estamos en Ferragamo. Y puta mentirosa, siempre me dicen te amo. Mentirosa, Fiebre. Dicen te amo. Por mí, yo te cogieron para eso, bro. Te cogieron para el Cuchimpán. Que duro le quedó esa barraza ahí. El hueso, pero este tema dura nueve minutos con treinta y cinco. Oh my God. Yo tengo tiempo para... Esto es largo y extendido. Para maquinar a quienes quieran. No, te puedes hasta maquillar. Yo tengo un poco de tiempo. Ya, el hueso. El material no me hace flotado y no compase. De que todo se puede, nosotros somos base. No puedo ser real con falso porque no me nace. Flotado, la gente pa' tu lado. Busineado, pero nunca agrandado. En la caleta, la gloria contestan. Por mi madre, yo lo he logrado. Una perra a mi lado, me siento bello. Me quiere firmar por mil millones un sello. No hablan de frente, me tienen seca ellos. Con el pardo, el guito, la pista, la estrello. Tengo una nueve pa' que baile el envidioso. También el talento pa' que mueva ese culo delicioso. Montado en carro lujoso. Palabreo delicioso, este palabreo. Súper que delicioso. Trae una sortija que es más grande que la mano. Es un bloco, es un ladrillo lo que trae la mano. Se te va a caer los dedos eso. ¿Tienes ahí? Qué cómico. Ah, pero trae un flow rico. Si tú no me traicionas, no te quedas bajo el barco. Oye, usted no conoce a un Saiyajin. Ahora todos cantenme el coro que yo vengo de otro mundo. Flotao, una baby a mi lado. Te ha pisado, pero nunca era andado. Con la chipeta, en la jipeta. Por mi madre yo lo he lograo. Flotao, una baby a mi lado. Te ha pisado, pero nunca era andado. Con la chipeta, en la jipeta. Por mi madre yo lo he lograo. Me van por siempre. Flotao, no flotao, se van pegado. Las han pa' fuera, pero son todo pagado. A mí no me hacen ni la plata, ni el oro. Ahora camino con los mismos malditos regulao. Es no saber aquí quién es este, porque este yo tampoco nunca lo había visto. Yo no creo, yeah. Yo estoy casi seguro que yo nunca he visto este. Este yo nunca lo había visto. El otro me es un poco familiar, el del pelito azul. Él está súper familiar. Está súper familiar, pero este no. Este no. Estamos contando la plata, pero es que la plata a mí no me hace grande. Esa es mi trayectoria y que lo logre lo que le duele a estos cobardes. Y que a pesar de todo nosotros seguimos. Arriba el AMG. Estamos contando, ¿acaso tú no ves? A tu vaya la rescate con un jarabe. Se me tiró en cola, le pa' que le dé. Pero no nos enamoramos, porque puro que le damos. Su fuma de gramo aquí en pleno pantano. No llamen si yo no llamo. No estamos recibiendo gusanos. ¿Estás metiendo riquísimo aquí? ¿Puede meterlo también? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay que estar su lado? ¿Puede meterlo también? Oye, oye, oye. Este es el atrás siempre familiar, el de la gafita. Pero ahora no me acuerdo. Este es un Marcinecchi, ¿no? Yo creo que es el de la gorra, el de los espejuelos. ¿El quién? No sé, no sé. Dejenme ahí. ¿Qué no sé? Distinguir que si de momento usa gafa, de momento usan joven. Los remis me tienen el cerebro a dar chicharrados. Un plan de calle, pero la música la robamos. Los dos con dos perras. Subiendo para la vera a conocer la tierra. Tan activo los mordedones por mi guerra. Si no pego un latigazo con la perra. Te andando la vera va a querer. Andando en el pello, pariciando y flotándome. Y tu pa' ya andas a piando por qué te robé. Si eso hubiera como ando desde que pegué. La casa se bajó sola y ni mentiré. Por eso jeje. Te sientes bien. Ahora andamos a cien. Ahora andamos a cien. Y que el andar al mieco no va a tener feliz. La mansión para mami da en maya vivir. Chimaco. Babel el chamaco. ¿Eh? Babel el chamaco. Babel el chamaco. Mira, donde el cuello es Apolulu. Frío. Y eso se te va a caer. En la calle ahora me estoy yo con el ati. Te prestaba la naja y de esa naja. Soy el dueño. Te tiraba un triciclo y ahora te llevo. En verdad que estás cabrón. Ahora vivo en un avión. Cambio el rumbo a una canción. Y ahora mis hijos montados en un maquinón. Viviendo de pano porque el Dios lo quiso. Y también yo soy el dueño de la casa. De mis sueños y de mis hijos. Mira, mamá, dije que lo lograría. Le gané a la calle y a la porquería. Mira, papá. Y esta barra, esta barra que tiro aquí me encantó. ¿Qué dices? Sí, mira, oye, durísimo. Me encantó esa barra que tiro ahí. Te tiraba un triciclo y ahora te llevo. En verdad que estás cabrón. Ahora vivo en un avión. Cambio el rumbo a una canción. Y ahora mis hijos montados en un maquinón. Viviendo de pano porque el Dios lo quiso. Y también yo soy el dueño de la casa. De mis sueños y de mis hijos. Sí, sí, sí. Muy bien. Y dije, mamá, que te lo... Te lo dije que lo lograría. Le gané a la calle y a la porquería. O sea, al mundo de la calle. Lo que todo el mundo se mete a tu sábado. El bajo mundo. Esa barra le quedó durísima ahí. Y es verdad. Son pocas... Muy pocos porcientos son los que logran salir de ese bajo mundo. Es bien difícil. Situación es bien dura. Sí. Este yo no lo conozco. No, no. Este yo nunca lo he visto. Déjenme saber ahí debajo. Ahí en la cajita. Déjenme saber los nombres. A ver si dice su nombre. A ver si dice su nombre. Pero este yo nunca... No, no. En voz diferente. Lo vi a beat. Sí. Subo con la baby. Lo comparten de estado. Somos inspiración. Canción por canción. Lo hicimos a pulmón. Gracias a quien cuando no había carro, a mí me dio bon. Parando de gira siempre en un avión. Ignora los comentarios. Lleve los comentarios. Sabes que vengo de un barrio. Sabes que vengo de un barrio. Oh, bien ronca. Bien fuerte. Sí, pero agradable. ¿Sabes? Se mete en otro flow de la canción. ¿Sabes? Diferente que otro. No, no, claro. Cada cual tiene su estilo. Sí, sí. Cambia su flow un poquito. Su estilo, exacto. Una exótica. Ah, la cuarenta, la cuarenta. Hay uno que tiene cuarenta en su nombre. La cuarenta. Debe ser este. Debe ser. Debe ser este. Que ahí hay un nombre que se llama la cuarenta. Punto cuarenta. Punto cuarenta. Debe ser. Exacto. A lo mejor este es el punto cuarenta. Sí. Si no. Oh. Como yo. Coño, no fácil. Dice cuarenta y tú no eres el cuarenta. Entonces, ¿cuál eres? El ochenta, serie. Todo esto lo he logrado. Yo flotao. Una exótica a mi lado. Arrebatado. Dicen que tengo el tumbado. Con mi lopeta. Dale suave el arrebato. Si deberá que vas a coger más notas que el piano de Tobin. Me vas a desaparecer, a serie. La discoteca. Por mi familia. Todo esto lo he logrado. Yo. Marciane. ¿Qué? Flotao. Ah, ahí está. Esto sí es Marciane. Ahí está, sí. Marciane. Marciane. ¿Estás flaquito? Ahí. Es muy flaquito. Sí, bueno. Sí, bueno. Marciane. ¿Qué? Flotao. Yo soy Kenny y he jalao. Estos giles tiran y gatillo no has jalao. Una cariño salao. Con todo pagao. Aunque ni me corra ya. Le tengo espaguitao. El culo me tienes flechao. Al otro día holao. Aunque te meto y luego chao. Quiero flechao, ¿eh? Me querés pechar y termina yo en pechao. Otro día otro palo. Otra guacho. Y eso que no aguanto. Te he pechao. Estamos hechao con mi compañero. En el putero. Algunos somos honreros. Otro cojotero. Puro bandolero. Tomando parte. Whisky recontando. Estos bandidos que te fueron. Yeah. Salud. Al que te la di. Aunque de vuelta no la dieron. Y para los envidiosos. También lo quiero. ¡Qué bacán! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice? Para los envidiosos era. Igual que te la di. Aunque de vuelta no la dieron. Y para los envidiosos también los quiero. Para los envidiosos también los quiero. Ah, bueno. Ah, bueno. A mí me gusta Marcine aquí. A mí me gusta. Esto entró riquísimo aquí. ¿Ves? esta canción es con ver ni pero aquí qué pasó no sé yo con amor y el corazón lan y de la banca del de la 27 esos de los productores yo creo bueno mencionar en la descripción no no sé wait que habrá pasado mayor o no 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 eso es de alguien fallecido parece algo así dice 27 lonky de la 27 mi hermano mayor mi hermano mayor si es lo que dice no sé no saben ustedes son los que saben esto está medio so raro gracias por la lealtad la mitad lo vivido y el cariño fuiste un gran hermano un guerrero y un real amigo descansa en paz tu gente falleció no lo mataron sabrá dios en que mundo andado también no un poco pesado la canción está bueno si te revista buenísimo y salen bueno se hacen hacen bueno mejor dicho son muy buenos juntos y muy buenos y hay otros que no sabemos quiénes son porque es primera vez que lo vemos si lo hemos visto estaba muy joven sabe y no porque este tema no es tan bueno un año tiene un año pero es que es lo que te digo que la persona en un año cambia y ellos son jovencitos ese es el problema lo mejor cuando tiene ya después de 24 entonces 20 algo más arriba la persona cambia pero menos menos pero cuando tú eres muy joven de 18 a 19 de 18 de 18 muy rápido muy brusco porque eso se nota pero todo todo se metió duro está bueno qué voy a decir no decíamos nada andan duro los chilenos quinto estos remis saben estas cocinas familiares andan volátiles super volátiles muchas gracias por el apoyo por las recomendaciones mi gente si eres nuevo viendo el contenido y te gusta te invitamos que te suscribas ahí para que ya ustedes saben que la family poco a poco siga creciendo muchas gracias por todo nos vemos la próxima chao 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 chao